si te gustan las uñas acrílicas hoy te voy a compartir un diseño con encapsulado que luce precioso voy a hacer mi preparación aplicamos primer y nos vamos con el diseño acá estoy trabajando una base transparente delgada porque sobre esta vamos a estar colocando los elementos decorativos y hoy escogimos estos corazones dorados que se ven hermosos una vez que hicimos nuestra base tomamos una cantidad de la decoración y la vamos a colocar sobre esta plataforma bien delgadita le damos este aspecto ya sea más o menos saturado dependiendo de la decoración que tú escojas aquí estoy aplicando una capa delgada de gel de construcción y voy a presionar la con un molde esos encerados que viene para escultura y llevamos a lámpara esto lo que va a hacer es que los corazones toman la forma y se adaptan para que podamos encapsular mucho más fácil acá si estoy encapsulando con acrílico cristal y una vez que hemos terminado nuestro encapsulado entonces ya podemos hacer nuestro limado para continuar con el diseño voy a estar eligiendo este tono cover que tiene unos destellitos muy leves pero que se ve precioso y es un tono más rosado de lo normal así que vamos a hacer nuestra aplicación ya que estamos trabajando hasta el largo número 3 podemos comenzar ahora con nuestro limado y creo que la parte más complicada es en la uña donde hicimos el encapsulado ya que nos queda con cierto grosor y hay que darle forma por eso estoy utilizando una de mis fresas y el drill para hacerlo más práctico una vez que limamos quitamos todo el polvo y ahora sí vamos a comenzar a aplicar primer en zona de cutícula esto es para evitar levantamiento prematuro pero es opcional tú decides si lo haces o no vamos a colocar ahora una capa delgada de nuestro top procurando siempre no tocar piel y no colocar en mucha cantidad que se como que se llenan los laterales y se ven muy anchos acá vamos a trabajar nuestro fringe y lo estamos haciendo con gel painting en tono blanco y luce precioso porque el tono de cover que utilizamos es un poco fuerte y le da ese contraste hermoso y después de todo este paso a paso te voy a mostrar el resultado tan bello que hemos logrado el día de hoy que trabajamos aplicación de encapsulado de corazones estuvimos haciendo una aplicación de cover y trabajamos clásico french con gel painting terminé de decorar con unos cristales pequeños y con balines dorado porque de esta forma hace contraste con el encapsulado y este fue el paso a paso para lograr este diseño estas manos se ven preciosas en persona no tienen idea lo lindas que lucen por acá te voy a estar dejando mi canal ayúdame a llegar a los 100 mil suscriptores 300 mil suscriptores estoyEn Barcelona aparte del resultado de cámara así se ver ya...! en Italia